Con Ana Bárbara. ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué crees? No, pues cuenta, escupe, Lupe. A ver, hay problemas con Ana Bárbara y otra vez con su familia. Resulta que Pancho, Pancho este... Pancho López, Pancho Barraza. No, Pancho Ugalde. Le dio una entrevista a Gustavo Adolfo. ¿Vale? Y en la entrevista, contó ese hermano de Ana Bárbara. Sí. Dice que, primero aclara que él no está peleando la autoría de Lo Busqué. Él está peleando la coautoría. O sea, no quiere decir que Ana se robó toda una rola, sino que la compusieron juntos. La hicieron juntos y eso es lo que él reclama. Y la registró solo Ana. Ahora, el problema es, fíjate, el problema de esto de las coautorías es que, por ejemplo, ellos se reúnen, ¿no? Y vamos a componer. Y Ana Bárbara armó toda la rola y de repente él dijo, oye, ¿y por qué no le ponemos, a lo mejor esto pudo pasar, eh? ¿Por qué no le ponemos luna en lugar de sol? Eso ya es coautoría. Sí, pues porque ya está quedando en el papel. Una palabra. Por una palabra que la persona sugiera en la composición ya es coautor. Así de sencillo, ¿eh? Entonces no sabemos qué tanto tanto porcentaje de las roles de uno y de otro, ¿no? Porque se oye muy se oye muy gandalla, ¿no? Ah, pues Ana se quedó con su canción. No, pues es que no sabemos qué letras le puso y no, no tenemos idea. Lo único que sabemos es que él reclama una coautoría. Entonces dice que eso sigue. Eso es lo de menos. En la entrevista al que se pasó a refinar de principio a fin es al a la pareja de Ana Barba. A la actual. A Ángel. Y es que dice hay muchas cosas muy fuertes que dicen en esa entrevista con Gustavo Adolfo, ¿no? Él dice que que Ana lo conoció en el aeropuerto como estos guardias que están ahí. De seguridad. De seguridad. Ahí se flecharon y dice es lo peor que ha podido pasar. Él dice Ana para mí no es solo mi hermana, es mi comadre también. Yo le bauticé a su hijo. Fui su mano derecha durante muchos años. Yo le conseguí muchos contratos entre ella, entre ellos el de Los Ángeles y por eso se fue a vivir a Los Ángeles por Estrella TV y bla, bla, bla. Dice o sea y ahora llevan. Ana Bárbara le dijo a su mamá que Pancho está muerto para ella. Ana Bárbara no quiere volver a hablar de su de su hermano con su hermano y que le dijo que además tiene prohibido por parte de Ángel hablar con su hermano, que si ella habla con su hermano, Ángel la la deja. Eso dice él. Luego este hombre, Pancho Ugalde, asegura que los hijos de Ana Bárbara sufren maltrato psicológico y verbal por parte de su pareja, que los castiga poniendo los dos horas contra la pared, que les tiene cámaras de seguridad, que los chicos están desesperados y le han hablado a su abuela, a la mamá de Ana, que tampoco tiene ahorita relación con Ana Bárbara, para pedirle y suplicarle ayuda. Ya solamente vive Jerónimo con con la pareja. Jerónimo, el hijo que tuvo con Rayli, es el único que ya vive con Ana y con Ángel. Es que ya lo había dicho antes el hijo del pirro, que la pareja de Ana Bárbara, José Emilio, se encargó de separarlo. Ya los demás hijos salieron corriendo. O sea, lo que fue Emiliano, que es el primer, el primogénito, también ya no vive ahí. Salió también de la casa el hijo que tuvo con el pirro y ellos están desesperados porque él asegura que la pareja de Ana le roba, que la pareja de Ana maltrata a sus hijos, que la pareja de Ana la tiene totalmente como hipnotizada, como de que Ana hace solo lo que él dice. Está muy duro todo lo que dice Pancho Ugarte. Es muy fuerte porque porque es la separación de una familia que fueron muy unidos. Yo recuerdo cuando muere una de sus hermanas, ¿no? Liliana se llamaba, si no me equivoco. Ellos se unieron muchísimo y eran. Ahí fue donde surgió la canción, lo busqué. Sí, años después surge de ahí. Este, pero fueron muy unidos. O sea, fueron una familia muégano por mucho tiempo. Este, la, la, la mamá, todos. Ellos de verdad eran inseparables. Y de repente hoy la historia es distinta. también, por cierto, en la entrevista, y esto también está polémico, porque Ana siempre ha negado, Ana Bárbara, la verdad es que sí ha tenido varios amores en sus vidas, y casi con todo se casa. Pero siempre ha negado que tuvo un matrimonio con Martín Fabian, con este representante. ¿Te acuerdas de Martín? El con el que se peleaba Espinosa Paz. Ajá. Y siempre ha negado. Sí, que le quería quitar hasta el nombre y creo que se lo quitó. Pues que se, que sí, no, pues como que se lo quitó. Pero pues que sí se casó con él. Que Ana Bárbara estuvo casada con Martín Fabian y no sabíamos. Eso le dijo a, a Gustavo Adolfo. La entrevista es muy completa, es una entrevista, la pueden chequear en el canal de Gustavo. Es una entrevista donde él es muy honesto, muy francote, muy directo, es esto, es esto, y ta, 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 ta. Y, y bueno, pues yo, de verdad, yo como, como seguidor de Ana, porque a mí me gusta mucho la música de Ana, y me gusta su personalidad, yo espero que no esté pasando por un momento así. Espero. De verdad. Pues sí, porque sería terrible, seguramente si esa, si maltrata a sus hijos, también la maltrata ella. Ajá. Exacto. Y sobre todo, pues, yo creo que no es lindo que los hijos estén lejos de una madre. Nunca, nunca será lindo, ¿no? Y menos por culpa de terceros, Jesús. O sea, si hubiera diferencias de mamá, mi mamá es así, no me llevo conmigo, pero aquí aparece que hay un tercero en discordia, y que ese tercero en discordia es el que podría haber estado con, con, con estos problemas, ¿no? Esa es la versión de él. Vamos a ver si Ana Bárbara por fin da una versión, porque Ana se ha callado mucho. Ana lo, lo toma como muy a la ligera, pero yo siento que son acusaciones muy graves, pero es porque, porque. No habían llegado tan lejos las acusaciones. No, pero las de José Emilio, es lo mismo, es la misma historia que dijo José Emilio, que había maltrato a menores. Sí, pero era la primera voz que se levantaba, ahora ya son dos. Ahora son dos. Ahora. Y en Estados Unidos, la protección a menores es muy importante, Jesús. O sea, es un tema que no podría, a lo mejor pasa, no se pasa del arco, ¿eh? Así es. Mira, dice Elvira Rodríguez, yo estoy felizmente por estas presentaciones de los bookies, ya que no pude asistir a ninguno de sus conciertos una historia contada. Ahora sí, iré y nos manda un super chat. Elvira desde los Estados Unidos anda, pero mira, flipando, flipando. A Las Vegas, Nevada, a ver si ya están en septiembre, seguramente estarán allá dando el grito. Darwin Carrillo nos manda otro super chat. Hola, saludos chicos, vi tu entrevista con Inés y estuvo de película. Felicidades ambos por su programa y nos saluda desde Villahermosa, el buen Darwin, muchas gracias. Gracias, Darla Figueroa dice feliz cumpleaños, producer, seguimos con tu festejo. Maratón, maratón. Te mereces lo mejor, muchas gracias, Carla, saludos. ¿Qué tal, producer? Te siguen felicitando. Me siguen felicitando. Siguiente en la festejancia. Oye, con quien hablé el fin de semana para mandarle también una felicitación fue a Lucía Méndez. ¿A qué tal? Porque Lucía Méndez le mandé un mensajito y ya me respondió y y no, bueno, siempre es bien linda, siempre es bien linda y le deseamos un un gran cumpleaños. Este ya ves que este dicen que el que vienen este contratos muy padres para ella. Exacto. Dice Emma pobrecita Ana Bárbara tiene mal ojo para elegir a sus parejas igual que Ninel Conde. Parece que sí, porque ya ves que Ana pues anduvo con este Julio Zavala. ¿No? Y cómo le fue ese caso? Pues es que Julio Zavala yo siento que quería más este ser Ana Bárbara que estar con Ana Bárbara. No cree chiquis. Te lo juro, o sea, te decían mucho que pues no que no la me la trató bien a mi Ana y luego con este con Rayleigh no fue relación, ¿no? Fue nomás de ponerse de acuerdo de vamos a tener un hijo. Fue un este algo de amigos. Ajá. Y luego con el pirro pues muy mal. Al final. Yo creo que es el peor. Sí. Este. La humillación. Y José Manuel. La humillación pública que recibió que en una foto estaba Ana Bárbara en el salón de belleza y el otro estaba el pirro. Al mismo tiempo hasta le ponían el relojito en un spa dándose placer. En un spa. Exactamente. Para otra cosa. Oye, pero también con José Manuel. Porque hoy José Manuel la tiene demandada. Ah, por lo de la canción. Mira, dice Lalo, hoy es el cumpleaños de mi mamá y estamos celebrando, escuchando este programa. Muchas gracias, Lalito. Saludos a tu mami que cumpla muchos más. Oye, y luego también, por ejemplo, la entrevista Pancho, este, el hermano de Ana, dice algo muy fuerte de referente a a Lalo Carrillo de primera mano. Él dice ahí frente a Gustavo, ¿no? Bueno, estaban en Zoom, pero le dice que 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 la pareja de Ana está comprando periodistas y que entre los que ha comprado es a Lalo Carrillo. Ay Dios. Le dice que que los compra con regalos para poder este que lo defiendan. Porque dicen que Lalo Carrillo dentro del programa dice yo tengo una fuente que me dice esto y dice él, dice tu fuente es este ángel. El mismo. Órale. Que pues ahí está otra versión, ¿no? Muy fuerte. A mí es muy fuerte todo lo que hace cuenta son como 20 minutos de entrevista. Los 20 minutos se me hacen tremendos porque porque siento que todas son acusaciones muy graves donde no esperábamos que algo así se dijera de Ana, ¿no? Ana de alguna manera siempre se ha visto como una mujer muy maternal que ha cuidado a sus hijos, que los ha procurado y de repente escuchar que que sus hijos pueden estar viviendo un infierno literal. O sea, a mí se me hace durísimo, ¿no? Ajá. Ah, mira, aquí me dice, me está mandando un mensaje de que ya Lalo respondió sobre estas acusaciones. No lo vi, no lo vi. ¿Y qué dijo Lalo? Porque porque son acusaciones muy muy graves que estén diciendo que te están pagando para que defiendas a la pareja de una famosa. Va a su credibilidad, credibilidad de por medio. Ajá. ¿Crees que el hijo de José Eduardo Derbez será igualito a Victoria Rufo o a Eugenio Derbez? Ojalá que sea Victoria Rufo porque si no sigue la tradición, treinta y cinco por ciento dice que va a ser igual a Victoria Rufo y sesenta y cinco por ciento dice que va a ser igualito a Eugenio Derbez. Es que como que los genes Derbez están cañones, ¿no? Los genes de de Eugenio si están muy este, pues sí. Pero ahí por ejemplo con Vadir si le falló, no se parece tanto. Ajá, como que yo creo que ahí tiene más de la mamá, ¿no? Sí, porque por ejemplo, José Eduardo, pues igualito, Aislin igualito. Bueno, el hijo, la hija de él, pues ni sé. Claro. Y bueno, pues la Queen, le fueron a preguntar a la a la Queen, ¿no? Y la Queen este con con mucha diplomacia, pero al mismo tiempo con sarcasmo, ya es que es sarcástica la Queen, ¿no? ¿Y qué dijo? Este pues dijo eso de que no le gustaría que se pareciera a a Eugenio, ¿no? El el chamaquillo si es niño, ¿no? Es decir, que no se parezca ni a Aislin, ni a Aitana, ni a José Eduardo, o sea, ninguno. Pues sí, porque todos son unos cloncitos, ¿no? Y luego este y también fueron a preguntarle a Derbez y Derbez dijo que él cree que José Eduardo será mejor papá que lo que fue él con con José Eduardo. Ok. Y yo digo, no, pues es que cualquiera va a ser mejor papá. Pues es la verdad, sin raspar muebles. Que se parezca a Omar Fallad, pero no tiene de dónde. Oye, pero es que mi mi Eugenio, a ver, mira, no mantuvo a José Eduardo dicho por los tres, ¿no? Él mismo lo ha aceptado. Él dice que no tenía dinero. Yo siempre he dicho que a mí las cuentas no me dan, porque José Eduardo, pues era un niño cuando Eugenio empezó a triunfar. Cuando Eugenio empezó a triunfar así de de estar en un super programa en la en la área de Televisa que era el derecho y al Derbez. Ese programa es del 93, Jesús. O sea, entonces quiere decir que que Eugenio ya ganaba bien, ¿no? Cuando ya cuando nació José Eduardo. Y luego este pues que nunca le dio ni para las fiestas ni para las piñatas ni para nada. Dicen que porque Eugenio ha sido siempre muy muy codornista, muy codornista. Pero para sus hijos, ¿cómo? Este y pues ya de adulto, ¿qué? O sea, de adulto ahora ya se ha pegado a él, pero pues ya para qué? No, pues ya no necesita. Se parecerá a Victoria, dice Abdel. Oye, tengo aquí en el chat, a ver, espérame, tengo aquí en el chat en WhatsApp a Laura Flores, la productora de primera mano. Ajá. Ok. Y entonces me dice, me dice que Lalo Carrillo lo niega, Lalo Carrillo niega las acusaciones de el hermano de Ana Bárbara y asegura que su fuente es otra, que no es este ángel. Ok. Y se burla un poco sobre eso que dice además. Que dice Pancho Ugalde. Ajá. Entonces. Bueno, pues ya hubo la réplica. Ok. Lalo Carrillo de de primera mano. Pues sí, porque lo principal que tiene un periodista, pues que es su credibilidad. Sí. Y le están poniendo en duda. Y salir y decirlo. Aparte, yo digo, si vas a salir y decirlo, pues muestra algo, ¿no? Pruebas, claro. Una transferencia bancaria, un mensaje, no sé, un audio, pero nada más salir y decirle, es que a ti te pagan y por eso hablas así. No, pues eso es muy duro. Eso está fuerte, ¿no? Entonces, ojalá y este y y se aclare bien y ojalá y Ana esté bien. A mí la que me preocupa más es que Ana Bárbara esté pasando por un momento muy difícil y un infierno, ¿no? Sí, como muchas mujeres maltratadas, ¿no? Que no dicen y hasta defienden a su esposo, a su pareja. Dicen, no, no, él es bueno, él no me hace nada y al final resulta que sí. Claro. Y luego que porque hay este, que porque han dicho siempre que también los los hermanos de Ana vivieron del trabajo de de Ana y él lo niega, él dice, no es cierto. O sea, nosotros somos personas trabajadoras y ¿sabes qué dice? Que Ana, con todo lo bien que le va, porque bueno, a Ana Bárbara le ha ido muy bien en su carrera siempre, ¿no? Es una mujer que afortunadamente es muy exitosa, que Ana le da tres mil pesos nada más a la mamá, mensuales, y cada que se pelea con la mamá, se los quita. Ya no se los da. Que tres mil pesos, pues, para para una Ana Bárbara, pues, la verdad es que si. Tres mil pesos al mes, ¿qué compra con tres mil pesos? Ahorita que está todo. Da más el el cabecita de algodón. Ándale, él da más. Da más. No, es que sí está cañón, este, porque además, eh, Ana, pues, se supone que pues, la que más quería era su mamá. Es que a ver, ¿qué compra con tres con tres mil pesos? Pues, paga un recibo, el de la luz, y se acabó. A mí me llegaron dos mil doscientos pesos de recibo, este, 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 ¿qué se llama? Este mes. ¿Por qué tanto? Pues, porque, pues, aquí estamos siempre. A mí me llegaron cuatrocientos. Bueno, tú te fuiste de vacaciones. Tú te fuiste de vacaciones. Y luego aquí son cada dos meses. Sí, son cada dos meses. En otros lados es cada mes. Este, o sea, la verdad, a mí sí se me hace poquito que le dé tres mil pesos a la señora, ¿no? Pues sí. Eh, porque pues, ahorita, ¿cuánta leche compras? ¿No? ¿Cuánta leche? ¿Cuánta, con cuánta, con eso, con cuánta leche compras? Pues sí, el súper está bien caro. Cada vez está más caro. Neta, 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 sí está muy caro. ¿Y dónde vive la señora? ¿En San Luis Potosí? Ajá. Sí, en México, en San Luis Potosí. Ok. Este, pero, pues, ojalá y se arreglen las cosas. Debería de ser tres mil dólares, dicen por aquí, pues sí, tres mil dólares, pues sí, ya es totalmente diferente. Oye, en auditorios nacionales, ¿no? Es tu mamá. O sea, si es tu mamá. Pues sí, si no tiene otra fuente de ingreso, pues. Está cañón, está cañón, o sea, no sé, es que hay muchos, muchos detalles aquí, y ¿saben qué? El asunto está en que Ana, chitón. Pero esos tres mil, ¿son recién o de siempre? ¿Recién ahora que está con Ángel, o toda la vida le ha dado eso? Eh, no dijeron, pero pues o sea que, que, no, y espérate, que cuando se enoja a Ana. Se lo quita. Ya no le da nada. Bueno, pues seguramente sus otros hijos sí le dan. Ajá. ¿Qué son cuántos? Tres. Sí, ¿no? Es una mujer más, y son dos hombres, ¿no? Ajá. Creo. Sí, porque si está diciendo, mi hermana le da tres mil pesos, pues quiere decir que él sí le da. Ajá. Él sabe. Ajá. Él sabe, y él dice que, que es una familia de trabajadores. Porque pues entonces le preguntan, ¿y tú cuánto le das, papá? Ah, bueno, pues yo le doy unos diez mil de pérdida. Pues es que ayuden a... Siempre yo siempre seré de los que aplaudo que se ayuden a las mamás. Un porcentaje para tu madre y para... Pues sí, porque aparte, este, pues es que el, el país y la, y la vida en sí es muy complicada para la gente mayor, ¿no? O sea, no les dan trabajo. O sea, de dónde, de dónde la señora va a tener para poder solventarse bien. Eso es una realidad, ¿no? Y uno creería que ya cuando llegan a cierta edad, ah, pues ya no tienen gastos, ya no tienen deseos, ya no quieren comprarse sus, sus antojitos. Claro que a toda edad necesitas si quieres. Y agrégale las medicinas. No, sobre todo las medicinas. Agrégale las medicinas de cada mes, porque obviamente a ciertas edades ya es, ya necesitas esto, ya necesitas otra cosa. Ajá. Ay, ojalá y se arreglen, porque qué, qué feo que una familia esté así, la neta. Y que le suelte más lana. Sí, sí, sí. Qué tacaña, Ana Bárbara. Sí, no qué tacaña, Ana Bárbara, porque, oye, pues sí, miran, yo creo que pagamos más por boleto la vez que le fuimos a ver. Con un boleto. Con un boleto. Con un boleto, ya son los tres mil pesos. Ajá. Me acuerdo que nos costaron. Bueno, los de adelante no, porque los de adelante valen como cuatro mil, cinco mil, nomás en la auditoria. No, y ahora que la vimos en el paso, creo que los boletos me costaron como tres mil quinientos cada uno. Fíjate, con un boleto ya es lo que le está dando a su mamá. Ahí te va un boleto. No, 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 eso no está chilo. Oye, y le